A Dalila Hernández Pérez Dalila representa orgullosamente la Comunidad del San Vicente de Belor Ella se considera una chava muy amable, sociable Pero sobre todo una chava muy alegre A ella le encanta ayudar a los demás Siempre ayudar a los demás en todo lo que ella pueda Una hermosa mujer que le fascina cocinar A Dalila le encanta cantar Su meta favorita, su meta en la vida es cumplir sus estudios de psicología Ella es Dalila Hernández Pérez Recibimos en el escenario a la representante de la Comunidad de Copa Isabel Robles Mar要 de Maror Mar要, 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 Mar要 Mar aravaş, Mar要, Mar要 edad. Actualmente es en la sala del colegio de bachilleros número 24. Su pasatiempo favorito es escuchar música, convivir con las familias y pasar tiempo con los amigos. Sus animales preferidos son los caballos y el peor. Sus aspiraciones o metas en la vida es llegar a ser una gran doctora para poder ayudar a las personas que más lo necesiten. Es ayudar a una persona agradable que convive con los demás un poco seria pero solo con las personas que no conoce porque con sus amistades les gusta llevarse bien. También se considera alguien que es amable con los demás. Marrián Vélez Amador, con la compañía juega de S.A.V.E. Cuento de apuntos para todas las canchetas, a 3 y a 3 de patamar, gracias a todos por el rango de fin, díganos. Y las amamos, que no ven que es salario. Marrián Vélez Amador, con la compañía juega de S.A.V.E.